Otra noche más, acabo solo, pero no me importa ya Mi cama sigue en falla, listo para la batalla, que es mucha tralla ya Algunos se desmayan, les faltan agallas, no me ganan y por eso estallan Te rayan, por la calle van a sus anchas, no serán mis hinchas Pero les gusta mi chicha, bien hecha, como fumar de flecha Yo, fardar de percha, ay Dios, menuda pena, ajena Y otro sin catar la cena, me sirve una simple magdalena Y que te suetes la melena, nena, que lástima esta bestia Que mastica, aventuras, temática y sustancias mágicas Son 20 años de movidas únicas, manteniendo estilo, viviendo siempre al filo Vigilo, si alguien me repudia, yo estudia mi furia, ya feliz sería Los pobres de lujuria y los ricos en la feria Entonces tuberías, pero no, hay días que se ensucian tuberías Y se colapsa todo, mejor no, deberías perder cabeza como lleve días No, no, mejor no deberías, no te líes y así no me lías Noto alguna anomalía en mi sistema nervioso A veces tan borroso, a veces tan odioso Y otras tan preciso e indeciso en la mitad de cosas Decisiones tomas, notas, solo hay un compa Y si se juntan flotas, le pijáis ya basta, porque son idiotas Farsantes, prepotentes y con mucha ropa Y en su puta vida han pasado la mopa Yo ya me he fumao la mota y me abrocha mis nai El sedo en el mic con Foxy de Sky Estamos sonando guay, como tú no puedes gai Te diré goodbye, nos vemos por el río casi todos los likes Así que espero que lo cateéis y me pulséis al play Yo al botón del replay, en PC TV, pongo tú en tu puta play Baby Sony, yo estoy en la móvil, fumando buena weed Sí, sí, no, hoties, no, yo a ti no te creo Tu mirada oscura como un pozo de petróleo Mira como voleo, mira como me forro de pasta sigo leo Te pego un vapuleo y luego me daré un paseo Mientras el niña está chupando por una clencha en el aseo Joder que feo, visto lo visto, me enajo yo palqueo Con cújano y mosqueo, floto y paseo Yeah, paseo, paseo por el keo con Maiko FK Yeah, la mierda se acerca, hacia tu cara ya 2010, real bastardos Yeah